¡Hola a todos amigos del canal! Yo soy Sardet120 y hoy estamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Syndicate En el capítulo anterior, recordemos de que estábamos comenzando a liberar nuestra querida Whitechapel Y pues ahora, pues, estoy aquí a punto de liberar esta especie de fortaleza y luego a liberar esta cosa que no sé qué cojones sea Pero bueno, vamos a ver qué tal A ver, supuestamente cuando me levanté aquí me dijo algo como que elimina a todos los Writers Aquí está Elimina a todos los rufianes de los Writers Ajá, los rufianes de los distritos Ya sabemos de qué Vale, esos son buenos Este es malo O identificar, ¿cómo? Vigilante Los vigilantes cobran al refugio principal para pedir esfuerzo cuando detectan intrusos Elimina a los vigilantes para... Ok Interesante eso Ah, mira, por aquí también hay Ah, o sea, en general todo esto es De... Vale, vale, hay más ahí Por cierto, me cambié para el arma, no sé si lo hice en el capítulo anterior Creo que sí Pero por si acaso lo digo Oh, vale, vale, vale No me he puesto lo de sigilo Ahí está la boca, vale Y matamos a esta por estar hablando mucha paja Ahora terminamos eso Subimos Estas personas gritan Pero no importa, está bien Volvimos acá Y hacemos un poquito de parkour para tener la altura Y así poder localizar a más personas Ahora Eh... A ver A ver, ya sabemos de qué Lo que mejor podremos hacer Esos son un... Ah, los tienen secuestrados Vale, vale Ya sabemos de qué Nuestro querido Hermano gemelo Que ahorita no me acuerdo el nombre Jacob Jacob Tiene la manera de poder combatir mejor que Ivy Así que ahorita lo vamos a tener Ya que el capítulo anterior usamos mucho a Ivy Pues ahorita Oh Marcar Tenemos un... Está entrando en territorio de los Blighters Hay que tener cuidado Ok Vale, ahí podemos hacer un ataque Una caída doble Matanza A ver, están hablando Así que... Y yo no veo más nadie Ah, mira También esta persona sube Más vista de agro Nuevo por allá Oh, mira los dos ahí Vale, podemos matar a estos en verdad, eh A ver, esperamos un momento ¿Qué es el somerillo que está ahí? No lo sé Pero Podemos matar a... El vigilante Estos niños no hablan Me quedo aquí Y... Cállate Cállate, cállate, cállate Vale, ya lo entramos Y vamos a ir Oh, un momento Un momento chicos Lleva que... Vale Ya está Estaba resolviendo algo Qué rápido Ok Vale, acá hay una Creo que nos puede ver Vale, no Vale, si me oculto acá Vale, aquí está La de arriba La de arriba Creo que es lo más importante Vale, tenemos que pelear Nos toca Lo siento Ahora, mierda Nos dimos un besito Bueno, tomo un besito ahí Tomo un besito un poquito más Un poquito más rudo Uy, le dimos como un besito, ¿no? O sea, le chocamos ahí la cabeza Un poquito Bastante duro Para que las personas Están emocionando Están diciendo Oh my god No me lo puedo creer What the fuck Ok Libera y proteja Los clinkers capturados Ya sabemos de que también Los brooks Es como el grupo Es como el grupo que tiene Nuestro hermano Ya sabes, hablando De parte de Eevee Yo estoy como los dos Entonces ahorita Oye, podemos soltar Vale, los brooks Son por ejemplo el grupo Que tiene nuestro querido hermano Siendo Eevee O que tenemos nosotros Que estamos inventando ahí Para que nos ayuden A vencer a toda esta gente Así que ahora Tenemos que capturarlos Y Toma Vale, oh, nos ayuda Ahí está Ahí está Dale, papá Toma 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 Hay otros Lol, viene más Viene más Viene más Lol 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 Dios Oh, están en la alerta Creo O le están pegando Los mataron Oh my god Los mataron Vengan acá hijos de puta Ahora sí que se van a enterar Vengan acá hijos de puta Que ahora sí se van a enterar Toma, maldito Espera tu momento, bro Que estoy cargando No Bueno, apuñetazo limpio ¿Qué más da? Dios Ay Se dolió, hija de puta Ven acá Toma, toma 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 Y Wee Me encanta matar Me encanta disparar a la gente Oh, me oculto Vale, tenemos que matar a esa persona Esta es libre Elimina todos los buenos de parte Esta es la última Que nos falta Fue acá de matar No voy a tener la bonificación Guau, guau, guau A la mierda Vale, es que recargar Guau, hija Te voy a matar De una manera tan criminal Toma En el cuello Maldita Y te dispararía Si no Hasta la bala Tan estúpidamente Dios Uy, las torches No liberamos No liberamos A los bichos estos Pero bueno Está bien Al menos tenemos más Más gente a nuestra disposición Kukri Kukri de rubí Nos dan como recompensa Mira, liberamos esta zona La verdad que está bastante guapo Ya le dije Que fuera de cámaras En verdad Lo que hice fue Como ver la ciudad Un poco como estaba Abrir unos cofres Y la verdad Que también estuvo muy cool Oh Veo que intento Llamar la atención De mi superior Ok Con todas mis fuerzas Pero de momento Me apañaré con usted Lo que diga ¿Cuál? ¿Ahora vamos a tener una pelea? Bueno Ven acá Esto si me gusta Papá Toma Y Agárrate Y Vamos a buscar a otro Busca otro Busca otro Busca otro Toma Te disparamos a ti Dios Y ahora a ti Te agarramos Y toma Let's go papi Recluta los rubes Para que luche contigo A ver ¿Cómo los reclutamos? Reclutar Así se recluta Le damos Le damos a la X Le damos a la X Y así los reclutamos Bueno Perfecto Vamos a abrir este cofre Que Ya sabemos que Toma Ah y lo hubiera hecho Con Eevee Que creo que Eevee tiene Más formas Para poder abrirlos No Era una cosa así A ver ¿Cómo era? Ahí está Para cambiar a Eevee ¿Qué pasó? Nuestra querida Eevee Que está siempre tan hermosa Uh Habilidades disponibles Ok Ok a ver No me gusta Ah claro Ya saben De que a Eevee Siempre le subimos el sigilo Ya que es mejor para ello Y a Jacob Le subimos el combate Porque es mejor para ello Y el ecosistema Pues Vista de Aigla La vista de Aigla Aumentan materialización De los enemigos Este está muy bueno Encuentra más materiales Creación raros Este podría estar bueno Para Eevee Reduce todo el daño Por poco cuerpo sufrido Este sería para Jacob Pero que tenemos por aquí Todos son de dos ¿No? Vale No podemos subir más Bueno Tenemos que esperar Porque Yo creo que también Para Jacob Tiene que ser lo mismo O sea Las habilidades Tienen que ser iguales Si no me equivoco Eh Si solo tenemos un puntito Así que no podemos hacer nada Con un puntito por ahora Así que nada Vamos a ir con him un poquito Abrimos este cofre Que está por acá Adentro Supongo Buenas Aquí está Ya saben de que bueno No sé Yo me voy a dar órdenes O la mierda Voy a tratar de acostumbrarme A estar con esta mujer aquí O sea Tener ahí Siempre cerquita Y nada Pero bueno Sí Estaba buscando en todos esos lugares Creo que no tengo Más cosas que ponerles Las armas Ya sabemos de que a esta mujer Le pusimos esta Esta es para nivel 3 Y a Jacob Le compramos este ¿No? Si no me equivoco Uh Capas A ver Uh Hola Mira que una blanquita Ay Tengo que ser nivel 3 Qué paja Uy Esto lo tengo que buscar Uy Esta está hermosa Esa la quiero ¿Y atuendos? A ver Entonces nos bloquean todas estas Esta es de pirata Shoujun Esa está épica Esta está épica Pero bueno Por ahora lo tenemos así Y ya sabes que para cambiarte el arma Por ejemplo Esto es así Mira Tú 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 le doy a la ruedita del ratón En cambio al arma Así que ahora podemos tener los cuchillos Podemos tener las bombas de humo O podemos tener la pistola Así que por ahora Así que por ahora vamos a ir con los cuchillos Que parece más cool Y nada A ver Vamos a ir a liberar la última zona ¿Qué? Juego de niños Nivel sugerido Nivel 2 Ya tenemos eso de hace rato Así que nada Vamos Uy 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 ¿Por qué no pasaste por la puerta? No, no, no Si aquí podemos Si aquí podemos Hacer fucking parkour Vamos a hacer parkour O sea A mí no me van a joder Ay ¿Pero por qué no salto Todo la ruedita? No, 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 no Aquí full parkour Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llegar Juego de niños No sé qué coño sea Supongo que ¿Qué le está haciendo? Ah, lo está afeitando Yo decía coño Le va a meter una vaina ahí Ah, nuestro hermano Y vi Juego Boca la escurriza clara O Gia Ok Vamos Juego Mira Tendría que estar al revés No, si fuéramos Juego, ¿no? Entonces sería con Juego Y tal Pero bueno, está bien ¿Qué lugar es este? Me alegro de conocerlos al fin Esto es Babylon Allie Nuestro trabajo es conocer bien las calles Y brindar a los niños la oportunidad de controlar su propio destino Clara El señor Green cree que podemos ayudarnos A cambio de nuestro servicio solo les pedimos un favor ¿Por qué no? Ya os habéis llevado mi dinero ¿Qué es un favor en comparación? Hay varias fábricas en la ciudad Que utilizan a los niños casi como única mano de obra Esos niños trabajan durante horas por un sueldo mísero Y no se les permite abandonar las instalaciones Sufren muchísimo Necesito que lo salven ¿Ese es el favor? A cambio les daremos información Se nota que a usted le hace falta ¿Qué es un momento? ¿Llego tarde a una cita? ¿Qué me dicen? ¿Aceptan? De acuerdo No se arrepentirán ¡Diam! Se escupía ¿What? ¿What the fuck? Ok Bueno Llega el almacén A ver aquí tenemos que combatir Es que mira Nosotros en el capítulo anterior Llevamos mayormente Uy que épico se ve de verdad Jacob Con En la puta figura Hermano Pero bueno A ver vamos a ir al almacén este Y vamos a fucking Cogernos a todos los que estén ahí Para salvar a los niños Así que Creo que ya estamos llegando Vale si es por aquí ya No podemos saltar a este árbol ¡Sí podemos! A la mierda Que juego tan bueno Entrando a zona Vale Modo sigilo Modo sigilo Liberación de niños Infíltate a la fábrica Y dejate a los niños De estas condiciones de plural Los niños liberados Bueno Y decreción raros Ok 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 A ver Uno Ok ok Uy a la mierda A la mierda Y ese dorado que Líder Ventaja Los líderes son personajes importantes En cualquier zona Y son más fuertes que el resto De los enemigos Si los matas sigilosamente Asustarás a los enemigos cercanos Y orían de la zona Asesinen sigilosamente Líder de la zona Para proteger el mío Ta 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 Ok Ese es el dorado ese Sí Vale ahí tienen los niños A ver si lo quito O me lo marca Sí No me marca son los niños O sea Vale ponemos Obviamente aquí lo tenemos que hacer Con Con cuchillito Porque no podemos Dejar Que A ver si te quedas quieto A ver ahí Se está moviendo muy rápido Se está moviendo muy rápido Vale se queda quieto Y tienes que hacer rápido Ok En la cabeza Cool No creo que haya nadie cerca Si no me equivoco Los niños me acabaron Cool Ok Entrando en territorio De los Dolanters Ese es No Que eso lo puedo matar De manera sencilla Cállate Ajá Ahí está Perfecto No hablo Liberar Silencio He venido a ayudar Coño pero por qué gritas Huevón Ok Quienes están ahí Hay uno melodiando por allá Parecen baratos Pero cada semana Hay que sustituir a uno Shit Pero disculpalo Vale Hay otro Allá Está mirando para acá Sí Creo que está mirando Justamente para acá Toma allá Pensé que no le había dado la cabeza Pero sí Uy Esto no va a ver Ok Sí Tranquilo Tranquilo No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Si tú solamente no hablas Yo no te hago nada Tú tranquilo Ok Ese que está allá Va a ser bastante sencillo De De liberar Me encanta como Ya estoy aquí Gracias señor Dole recoger el cuchillo Que lo maté Pero bueno Aquí venimos Y Otro más Ahí está Vale Seguimos Ok Este está Vale Tenemos que matar a ese sigilosamente Por lo cual No podemos oír Por una zona de aquí Y hacerle Pin, pin, pin Que no sé Porque aquí por ejemplo Podríamos hacer parkour Pero en verdad Lo lógico sería subir Ok Ok Vale, vale Por aquí ¿Será que puedo salir? A ver ¿Puedo subir acá? Uh Sí Vale, 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 vale Vale, vale Ok, 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 ok Me gusta, me gusta, me gusta Subo acá Está en territorio de los letras Ya está en territorio de los letras Hace rato Pero ok Entonces vengo acá Chuchu Cállate 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 Y cállate Vale, no se dieron cuenta De mi existencia Así que ahora Viste aquí deberíamos haber traído a Ivy Pero O bueno A la mierda Aquí hay un coleccionaste Un coleccionable No coleccionaste A ver si lo agarramos Ahí está Please, I don't want to die Se me está como lo dijeron Ok Esta persona de aquí Tiene que voltearse Ok, el líder tiene que voltearse Y yo solamente caería a uno Y yo no he volteado Ah bueno, aunque hice Siete, ocho, nueve Faltaría uno Pero no sé dónde está Así que A ver, lo bajamos No Pero ahora quiero subir No Puta madre Que quiero subir Pero por qué no sube Amigo, mi personaje no sube Mi personaje es un normal Vale, creo que puedo Cuidado que se nos puede ver Ok La única manera de subir Es literalmente yendo para allá Esta es la única manera De subir aquí Agarramos Vemos que venga esta tipa Cállate Pero, ¿qué? Cállate Ok, notamos la alarma Creo Podríamos saltar Desde aquí no se daría cuenta Si, si se daría cuenta Si se daría cuenta Ok Ok Apúrate, volteate Volteate Cállate la boca Vale Este tipo está hablando aquí Como si Cállate la boca Y déjame matar Toma ¿What? ¿Lo que más? Vale Y ahora liberamos a los niños Vengan acá, pequeños Callaos Gracias, señor Ay, sabe nuestro apellido Que cool Vámonos Ya está Liberamos a los niños Ahí está Oh, qué bonito Clara Obdía Uy ¿Se quedó pegado? Ah, no, no sé qué pega Que no le dé a continuar Como el subnormal Que soy Y Tendríamos liberado Toda Whitechapel Vámonos Si es como me gusta Si es como me gusta Tú, como allá Guerra de bandas disponibles Ahora tenemos una guerra de bandas Mierda Ok Guerra de bandas Nivel sugerido Bastones de espada Bastones de espada De adepto Ok Has ganado un punto de habilidad Ok, ahora creo que sí puedo subir Las habilidades Bien, ¿no? Ahora sí puedo subir Esto Bueno, a ver Esto que es Liderazgo Pulso de aquí Para recortar a los Crux Ok, ok A los Crux A los Rooks Ok, perfecto Ahora, habilidades de Jacob Esto Me interesa El primer golpe que recibe Durante un combo no lo anula Potencialmente Tienes más tiempo para ejecutar Contraataques Y infringe daño aumentado Esto De una Porque De una Estamos alcanzados Nuevo nivel Acanzamos nivel 3 Y ahora podemos conseguir cositas De nivel 3 Uh, mira todo esto Pistolero Cuando trata de disparar Una pistola vacía Durante el combo La pistola se recargará Automáticamente La madre Las conducciones A ver qué es esto Defensa Oh, también le debería Agarrar la defensa Mutilación Los ataques certeros Dejan moribundos A los enemigos más rápido Homicida Cuando deja estar Ejecución Otro de un enemigo Contra Y ahora hizo un combo De herramienta con F Para ejecutar Provocando daño Que épico fue eso Lo quiero Vale, pero necesito Ah, pero este es diferente O sea, este Ah, ok, ok Esta la puedo tener Sin ningún problema Ok, perfecto A ver, el inventario Deja de ser ¿Qué? Debes de ser anónimo Y estar a nivel del suelo Para cambiar tu equipo Bueno, pero estoy a nivel de Ah, ya A ver, ahora Cinturones No me puedo agarrar Uy, discúlpame Me puedo agarrar Defensa y sigilo Abstenerse de asesinos Adeptos O esta Ok Especialista Especialidad defensa Bueno, pero los dos Son prácticamente iguales Supongo Así que bueno Le voy a agarrar El más bonito Que para él Yo creo que puede quedar Este Lo cual cool Y atuendos Uy, el de Exio Auditore Y estos atuendos Aún no puedo Así que bueno A ver, se quedan Y ahora Evie Vamos a tratar De hacerlo un poquito Más rápido Ahora Evie Ven acá Habilidades En sigilo Vamos a ver Aunque bueno Esta tipa Carroñera Esta puede ser Más interesante Eh, abre todas las puertas Y abre todas las puertas En Londres Todas las que se requieren Una llave maestra Sigilo 1 El nivel de sigilo 97 La posibilidad de ser detectado Disminuye Vale, creo que definitivamente Esa es la que voy a agarrar Porque Esa es la que voy a agarrar Esta o esta La de carroñero Que puede estar muy bien Creo que la carroñero Vamos a mejorar la primero Para atender mejoras Desde el principio Ahí está Nos hicimos El nivel 3 Y ya luego Eh, podemos mejorar El sigilo Yo creo que puede estar bien Eh, a ver El inventario Eh, armas Ahora tenemos armas De nivel 3 What the fuck Bueno No, ahí a Ivy le queda Ah, 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 ah Eh, eh, eh Aguanta, aguanta Aguanta Que aquí veo Algo que me gusta Esto Claro, los bastones Es que son para Ivy Literal, eh Si vamos a comprarle esto Ahí está Le compramos este bastón De paso es más bonito Manda, le testé de asesino No podemos Armas de fuego A la mierda Está normal Debe estar en el nivel 4 Precisión de disparo 1, tamaño del cargador 3000 Ya, para eso Probamos para el 4 Y ahí tenemos este Eh, capa de la bandera negra Oh, esta está hermosa Capa de encaje letal Creo que esta Porque esta se pueden comprar Pero es simplemente Para más bonita En cambio Vamos a ahorrar un poco de dinero Eh, atuendos No podemos ponerle ninguno Y colores Hasta los mismos Lo que pasa es que añadieron Unos cuantos más Pero el que está ahorita Azul Me gusta Ahora cambiamos a Jacob Porque de alguna vez Es el que vamos a estar usando Discúlpeme por estar Haciendo todos estos cambios Pero es que Coño Necesitamos A ver, las armas Esta Podemos poner el Kukri Que tenga más ataque Y más letalidad Podría estar cool Pero es que unos puños También está bien Nah, pero se mejora uno Para eso tengo este Mejoro dos O sea, despierto uno Pero mejor dos Y en esta simplemente Mejoro uno Así que Comprar Y equipar Vamos a usar ahora El Kukri De adepto Esa vaina también Estaba bien Pero nada Vamos a estar así Armas de fuego Lo mismo que Evie Cinturones Ya le pusimos esto Creo que ahí viendo Le puse cinturón Así que Pero bueno Luego se lo pongo Y atuendo Normal Y ahora sí Vamos a ir al ataque De bandas Y vamos a conseguir objetos Eh Eh, dije para conseguir objetos ¿Qué pasó niño? ¿Y el objeto? Mata a los criminales Mata a los Uuuu 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 Soy tu hombre Si me necesitas Claro que sí Uy, eso Vale Muchas gracias señores Eh Ojo A rellenar todo No, ya tengo todo Bombas de humo Cuchillo de arrojadizo Si, si, si Mapas del tesoro ¿Qué? Esto es lo mismo que en Far Cry Para recolectar todo eso una vez Oh, que cool Bueno, lo que pasa es que Por ahora He visto que el dinero aquí Es un poquito más jodillo Que en Far Cry, eh Pero Por ahora todo bien Así que nada Vamos a ir Al ataque de bandas Y vamos a ver qué tal Si vamos a poder tener combates Epiquísimos Mira, mira, mira Subimos acá Hacemos así Agarramos acá Mira, yo todo esto Lo pasaba de niño Yo de niño Cuando andaba en bolas Agarraba, mira Uuuu Me subí aquí Luego iba para acá Iba para la casa de mi prima Estaba Me echaba un par de Fifas Con mis tíos ¿Sabes? Porque mi prima no jugaba en Fifa Yo jugaba ahora con mis tíos Así que bueno Luego después de eso Me iba Uuuu Y seguía en bolas ¿Sabes? Pero si yo todo el rato Siguía haciendo parkour Ese parkour es innecesario La verdad es que lo vi Tranquilos No fueron los únicos en notarlo Eh Así que nada A ver Seguimos bajando Bajamos Subimos Subimos acá Todo el rato haciendo parkour Todo el rato haciendo parkour Esto es como en Diet Light Y ahora agarramos ahí Uuuu ¿Qué es esta persona? Guerra de bandas Ni me he sugerido Whitechapel tal Eh Lucha contra la banda De Razor Carlock Para conquistar Whitechapel De una De una La guerra de bandas Uuuu Esto va a estar bueno ¿De noche? Bueno Esto sí que va a estar bueno Estáis ahí Lo único que os separa De Whitechapel Es el villano Que lo controla Keylock Quiere que resolváis Una demanda de territorio En una lucha de bandas Él verá Toma Seguro que le daréis Un mejor uso que yo ¿Qué es esto? En serio Acabamos de comprar algo ¿Un regalo de navidad? Traer aliados En serio Acabamos de comprar algo Para que Luego lo termine dando Por eso es que Hay que esperar ahora Equiparse Subir de nivel Te permite que Para mejores armas De accesorios Pulsar F2 Para ir al minu inventario Para detectar Poder mejorar el equipo Para hacer aumentar Sus estadísticas Y hacer que alcance Su máxima efectividad Vale Que nos dieron Ha sido este ¿No? Vale Pero este Este tiene más Letalidad Este tiene más ataque O sea Este tiene ataque Y letalidad Este cambio Tiene solamente Más letalidad Este lo podría mejorar Y yo creo que sería bien ¿No? ¿Cómo mejoro? O sea Me dice mejorar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Es que lo podría mejorar Pero No sé Priorización de mejora Si es que sería mejor Que por ejemplo Mejorar esta Que no sé Que va a ser esto O sea Porque va a tener Más letalidad Pero es que esta También va a tener Más ataques Y el de la turdía Va a ser el mismo La mejoramos La que ya tenemos O sea No me vengas a joder Después de que dice Todo eso No, no, no No me vengas a joder El señor Rexford Keylock Ha accedido A vuestras condiciones Se espera en la estación De Whitechapel Ha apostado su tren En el combate Uh Ganamos un 3, papá Ok, supongo Vale, entonces Para decidir Las zonas Vamos a tener Una guerra de banda Vengan acá Personas Pa, pa, pa Toma Toma tranquilos Que estamos Puedo estar aprovechando Oh, shit W, matanza Tú ven acá Tú, qué haces allá Parao Sin hacer nada Bueno, bueno Bueno la que sea Oh, shit ¿Y este qué? Este es el Keylock Este Ah, la mierda Que se van en trin ¿Qué hijo de puta? Ven acá Cabrón Ven acá Cabrón Pero sube Pero hijo de puta ¿Tú sabes qué? Lo que pasa aquí Señor De que Ahorita Estoy Espera Mira, mira Lo aturdimos ahí Se vio como se turde Ah, lo que Te vas a cubrir Te vas a cubrir Te vas a cubrir Cúbrete esta Cúbrete esta Y cúbrete esta Hijo de puta Y tú también Ven acá Te esquivo Te corto Te esquivo Y a ti ¿Qué te pasa? Tranquilo Pero ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Toma Te espujo Y a ti te agarro Te golpeo Y te meto un cuchillazo Ah, ¿te vas a proteger? Maldita Te vas a proteger Te vas a proteger Te vas a proteger Te vas a proteger Protégete de esta Protégete Protégete Maldito Júbamén, qué épico ¿Eh? ¿Estás? Un combo A ver Ahí Peleamos A ti Mira Te meto así Te meto así Y Toma Pa' tu casa Hermano Pa' tu casa Pa' tu puta casa Le quería meter un tiro Pero no alcancé Uh Gancho Un gancho Qué música tan buena Está muy buena La música Está muy buena Es que no sé Me encanta mucho ¿Cómo está ambientado? La verdad Tom Tututututum 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 Tutututum Tutututum ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Papá sí que sí! ¡Vámonos! Así que sigue Así sigue Así sí ¡Qué rufián! Preferiría tirarme a las vías que poner en marcha a Berta por ese perro rastrero ¿Qué? ¿Loc? Ha dejado el puesto Fíjate ¿Quiénes son estos muchachitos tan estirados? Soy Ibi Fry y este es mi hermano Jacob Fry Encantada de conoceros Soy Agnes McVin Un placer Creía que iban a ascenderme Supongo que ya no tengo trabajo Trabaja con nosotros Oh, claro Solo me pagaban con los restos ¿Lo podríais mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta Entonces os presento a Agnes y a Berta Mujer y locomotora a vuestro servicio Estaré en el siguiente bajón Una guarida en movimiento Es una idea excelente Sí, todo ha salido bastante bien Ahora me gustaría que nos centráramos en... Jacob Esto es serio No pienso hacer nada hasta que la arregle Conozco a alguien que podría ayudarte con eso No esperaba menos, Green Ok Fua, pero tener un gancho así tipo Batman Estaré épico Bastones de espada Bastones de espada Dertal A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso de bastones de espada? Armas Bastos de espada de adepto A la mierda Esto está increíble Ah, pero estas son iguales O sea, la de Eevee Y esta Lo que pasa es que Esta Está hermosa la negra que es O sea Vamos a ponérsela a Eevee Sin ningún problema O sea, luego, luego Se la pongo O sea, todo esto Lo puedo mejorar ahí Todo esto luego lo tengo que ver Pero Ahora está bien O sea, lo tenemos así Y nada A ver ¿Qué quiere? Ah, bueno Mejor Ya que estamos a punto Voy a dejarlo por aquí Y en el siguiente capítulo Pues hablamos con esta señora A ver qué quiere Y pues nada Espero que les haya gustado Tenemos nuestra primera Guerra a Bamba Guerra de Bandas Que la verdad Estaba muy cool La verdad Espero que les esté gustando Está muy guapo el Assassin Así que nada Nos vemos en los siguientes capítulos Bye bye I'm the only one Who knows the truth All I have left Is the wind By my side A ver ¡Suscríbete!